Partido difícil, Cruz Azul es un equipo que siempre está luchando cosas importantes, tiene una gran plantilla, lo hemos visto más que nada en lo personal con Toluca, el día del martes, así que vamos a esperar al mejor Cruz Azul y más que nada preparándonos para el día de mañana. Sabemos que Atas y Cruz Azul, a pesar de diferencias de números, van a ser un buen juego mañana. Cruz Azul tiene, como te dije, una gran plantilla, grandes nombres y esperamos al mejor Cruz Azul. Sabemos que nosotros tenemos que hacer un partido importante, ir a buscar el partido, estamos en casa, queremos ganar, queremos seguir con el lote de los de arriba y bueno, más que nada tenemos que hacer un partido perfecto mañana para tratar de que los tres puntos queden aquí en Guadalajara. A ese Cruz Azul es el que estamos esperando, que va a ser el que quiere ganar, el que quiere sumar para también estar en los lotes de arriba. Y bueno, sabemos que nosotros que es un partido muy difícil porque Cruz Azul siempre lo es. Y como te dije, no va a esperarlo de la mejor manera al equipo que viene. Saben que van a enfrentar a un rival como Atas, que es un equipo al que ahora quieren batir. Es el que está demostrando que juega muy bien al fútbol y bueno, ellos también saben que tienen un gran equipo. Grandes jugadores, grandes nombres en la plantilla y van a querer hacerlo mejor, a pesar de no tener resultados que no han logrado últimamente. A diferencia de ahora que estamos un poquito más con ventaja en cuanto a puntos. Te puede dar una tranquilidad, pero no te tienes que sentir confiado porque un resultado positivo y un positivo de un rival en el descenso te puede decir muchas cosas. Lo que sí de comparaciones tenemos que hacer es la idea del juego que nos transmite el cuerpo técnico y la confianza que nos da para hacer un buen fútbol. Uno quiere lo mejor. Sabemos que ahora la posición del balón es muy importante para nosotros. Sabemos que tenemos muy buen pie en mediacampo para generar ese fútbol, que antes más que nada éramos más verticales y aguerridos, como tú dices. Pero bueno, eso nos da ambiciones a nosotros para seguir y buscar un buen futuro para nosotros. Esto va de fin de semana a fin de semana buscando lo mejor y bueno, como te dije recién, la ambición hay. Sabemos que tenemos un gran equipo y que intenta jugar muy bien al fútbol y bueno, las expectativas son muy positivas. Sí, es verdad, de qué estado no hemos podido ganarle a Cruz Azul aquí en casa. Bueno, las estadísticas estaban para romperla, ¿no? Esperemos que mañana pase. Sabemos que va a ser muy duro porque Cruz Azul siempre lo es. Y como te dije, es una gran plantilla con nombres importantes de selección que tienen. Y bueno, tenemos que hacer dobles esfuerzos para tratar de ganar ese partido.